Estamos con los asesores de a quien le gusta mi follower, que recupera esa esencia de quién quiere casarse con mi hijo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo habéis vivido? Muy bien, muy bien. O sea, increíble. Muy divertido. Ha sido muy divertido. Tenemos poco tiempo, en 15 segundos. ¿De qué va este programa? Pues yo diría que lo más importante del programa son mis looks y mi maquillaje. Desde luego, lo he visto y lo confirmo. No, es broma. Me gusta que es muy fresco, que está todo muy montado de la forma en la que a mí me gusta, como estos formatos que Lujana hacía. Yo nunca había hecho televisión, pero cuando vi el proyecto y era con ella dije, me monto siempre. ¿Cómo os quedáis en el momento en el que os presentan a vuestro follower o os dicen, va a ser este, le bicheáis un poco por redes sociales? Bueno, en mi caso, como la vi parecida a mí, dije, bueno, pues, está bien. O sea, por lo menos no es alguien que yo diga, claro, yo, por ejemplo, no estoy en su mundo, tampoco estoy en el suyo, y habría sido un poco chocante, pero bien. O sea, en mi caso, bien. ¿Es real el título del programa? A ver, es un cuadro, quiero decir. Venga, va, cuéntame, es verdad. Porque me tocó... Hay que decir, un inciso. Está el reality a quien le gusta mi follower y luego está el reality paralelo de Jedet, que es Odio a mi follower. Es que mi follower es un hetero básico, cis, garrulísimo, y lo tuve muy difícil, pero lo deconstruí bastante, ¿eh? Y estoy muy orgullosa de eso. ¿Pero él lo has logrado cambiar, de verdad? Él es maravilloso. Antes menos, pero ahora bien. Ahora ya te va gustando más. ¿Podríamos ver un giro y que acabes tú con Sergio? Yo no quiero acabar ni con Sergio ni con nadie. Dios me libre de acabar con nadie. ¿Cómo viviste en tu caso encontrarte con Apolo? Yo resulta que ya conocí a Apolo del gimnasio. Nos habíamos conocido un poquito en el gimnasio. Sí, pero no habíamos llegado a hablar. Ah, vale. Sí, sí, no hemos hecho nada, ¿te imaginas? Apolo y yo nos conocíamos de la sauna, ¿te imaginas? No, solamente del gimnasio y ya está. ¿Es cierto el título del programa? ¿A quién le gusta mi follower? ¿Es cierto que os seguían ya previamente vuestros pupilos? Bueno, de hecho, ahora que me acuerdo, yo conocí a Apolo en un arena al sauna hace como seis años. No sé a qué me pidió, sí. Me pidió a tu Apolo. Sí que he estado, sí, sí. Lo raro es que no nos hayamos liado, pero eso lo dejamos ahí en el aire. ¿Cómo vivisteis esa primera jornada de grabaciones en las que van llegando todos los daters? Y, no sé, tú prácticamente no dijiste palabra con reírte, tuviste suficiente, lloraste todo el rato. Es que en mi caso fue un, vamos, me miró de todo. Era un cuadro. Sí, me miró de todo. Dije yo, bueno, pues aquí a reírnos, a divertirnos y ya está. Para mí es la parte más divertida del programa. O sea, es lo que yo amaba de todos los programas de Luján, cuando el primer capítulo era lo más divertido. Y es fuerte ver tanto… Tanta cosa mezclada. Muy fuerte. Un giro loco entre los pretendientes, que no vamos a desvelar ahora, pero ¿tú lo sabías? ¿Tú estabas informado? Tenías que decirle, sí, coge a ese, cógelo. Resulta que también eran de mi ciudad, pero no sabía este show. O sea, no estaba muy… No es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. Sí, es que estamos todos ahí muy metidos. A ti tampoco te caían muy bien las pretendientas de Sergio. Lo que me sorprende es que no hayan dejado más caras de asco mías, porque te juro por Dios que eso sí era otro reality paralelo. O sea, las pretendientas cuando venían, algunas yo me quedaba muerta y algunas no han salido. ¿Has pedido tú esta que no salga? No, no. Porque supongo que habrán interpretado lo mismo que yo, que es que no tenían que salir. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de todos los giros que tiene el programa constantemente? A ver, yo creo que la dinamización… Yo nunca había estado en todo esto y la dinamización que ha tenido todo, para mi gusto ha sido… A mí me ha chocado. Porque claro, yo pensaba que era todo como más guionizado y más tal y nos dieron un poco libertad de divertiros y pasáoslo bien entre todos. Una pregunta importante que solemos hacer con este tipo de formatos y es que cuánto hay de verdad dentro del programa. Evidentemente, no hay guión, pero sería una escaleta que condiciona un poco a que se den ciertas situaciones. Que se lo pregunten a Apolo, porque Apolo era cada día una cosa distinta y yo decía ya, Apolo, chico. O sea, es que se enamoraba de todo el mundo muy fuerte, pero bueno, ya lo veremos, de quién se enamora, de quién no y todo. Pero muy rápido, sí. Yo he de decir que si era muy real, o sea, sí que al final, por ejemplo, organizar un viaje a Benidorm, organizar una cita o tal, eso sí, pero lo que se veía era real e incluso yo llegué a encariñarme con alguna pretendienta y entonces he llegado a llorar o… Porque yo como que las apoyaba mucho como mujer, en plan, ¿sabes? Y luego, pues con Sergio también he sufrido o me he enterado de cosas que ha hecho a mis espaldas y lo he regañado mucho. Le dejé de hablar como unos días también, o sea, que… Pasaban cosas que no se ven en el reality, en las habitaciones del hotel. No, pero eso yo no lo sé porque no estaba en el hotel, pero sí que me llegaba información que yo no tenía, ¿sabes? Y de repente le decía, ¿por qué no me has contado esto tal? Sí que es cierto que tú has tenido mucho discurso, que has estado muy insistente en no solo Sergio tiene que hacerte match a ti, sino que tú también tienes que decir en este primer encuentro si te gusta a él. O cuando él las tocaba yo le decía, para de tocar sin permiso o cosas así, porque… Muy tocone. Sí, que no lo veo mal si la persona está de acuerdo en que la toques, si no, pues te metes la manita aquí y… También en el programa hemos visto mucho como te ríes de ti misma continuamente, estás absolutamente todo el rato con las operaciones y con absolutamente todo. Sí, yo creo que la gente piensa que me tomo más en serio de lo que lo hago, pero quienes me conocen saben que soy una… no sé, un cuadro. Yo me lo paso súper bien. ¿Os hubiese gustado tener más protagonismo? Porque es cierto que está todo muy centrado en el… claro. Bueno, para mí yo fui a ayudar a Apolo y fue lo que me divertió al final, tanto detrás de cámaras como dentro, todo me pareció súper guay. O sea, que lo que he salido es lo que he salido y punto. ¿Consiguió aclararse Apolo finalmente? Porque eso no lo hemos visto, hemos tenido acceso a último… Es que esto lo tendréis que ver, o sea… Pueden ir solos también, ¿no? Apolo hasta… cuando terminamos el programa, cuando terminamos el reality, todavía me seguí dando la turra en Valencia. Con eso te lo digo todo. ¿Todavía estás haciendo asesoramiento por Instagram? Seguimos después de casi un año con Apolo ahí trabajando. ¿Tú sigues también en contacto? Sí, bueno, alguna vez no hemos hablado y tal. Y bueno, a ver, es que claro, no quiero hacer spoilers, pero bueno, hemos ido hablando y bueno, me ha ido contando qué tal le iba y todo eso. Así que… ¿Qué tal con Sergio? Pues no he hablado mucho más, la verdad. Normal, con todo lo que le has dicho. No, él es lo más, lo vi en el shooting de las fotos promocionales y eso, pero… ¿Levanto la camiseta? ¿Tú qué crees? Obvio. Pero no, no, es que yo en general no soy, o sea, hablo con mi círculo de gente, es muy pequeño. De hecho, hace poco cambié, tengo un móvil ahora nuevo porque se filtró y Telecinco empezó a llamarme y tal, dije chao. O sea, que no sé si me ha escrito, quizás me ha escrito y no. Puede ser, puede ser. ¿Nos dio miedo que os gustase alguno de los daters? No, a mí no me iba a pasar, ya te lo digo, yo soy muy rara para esas cosas. Yo a Polo le cogí muchísimo cariño, la verdad. O sea, y… ¿Se moría en redes que si pasó algo? Sí, me lo preguntan todo el rato, todos los días tengo mensajes, diré, todos los días. ¿Confirmas? Confirmo. Bueno, te imaginas… No, no quiero ser malo, no, no, no. Entra Poli y yo no ha pasado nada. De hecho, ya lo dije el otro día en Instagram, que entra Poli y yo, nada, nada. Que nos hemos comido la boca varias veces, pero ya no. ¿Quién no? Yo contigo y no pasa nada. Sí, no pasa nada, no pasa nada. ¿Os gustaría una segunda edición con vosotros como Buscando Pareja? Ay, me encantaría, por favor, yo quiero… Pero si tenéis novio. Por eso, yo quiero buscar un tercero. Es una relación poliamorosa, hay veces que se da eso. Buscar un tercero o un cuarto, lo que pasa es que si me meten ocho me quedo con los ocho, ese es el problema. ¿Está mal? No, no está mal, no está mal. ¿Quieres visibilizarlo todo? Sí, totalmente. Ojalá, ojalá, me encantaría, me lo pasaría. Entradas para ayudar, pero Buscar Pareja no. ¿Está ayudando también ni yo? Para terminar, ¿más proyectos de forma individual o colectiva? Sí, ahora estrenamos en México, en Mujeres Asesinas, que soy la primera actriz transexual en la historia de allí que ha sido protagonista, estoy muy orgullosa. Y sale mi disco, creo que ya este mes o el que viene, estoy trabajando en otro EP, más como para el perreo y para hacer gira por Latinoamérica y más cosas que no me acuerdo. ¿Vas a dedicar una canción al psicólogo? No, 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 porque ya tiene un ego que está bastante alimentado. No hay que... Estamos poniendo vino aquí. ¿Y vosotros? Muy buen chico, muy buen chico, Sergio, te queremos. Te queremos. El Sergio tiene telita, en el programa tiene telita el Sergio. Pero telita. Yo proyectos, bueno, de hostelería, expansión del restaurante que tenemos en Valencia y a ver si conseguimos expandir a Madrid. Y nos invitas un día. Claro, cariño, organizamos, hay una orgía entre todas en el restaurante. Depende de quién esté. ¿Y tú? Yo a lo mío, no salgo de casa, estoy ahí en mi rollo, en mi habitación, ahí estoy. Bueno, algún proyectito... Hoy has hecho una excepción. Sí, no, algún proyecto hay, pero no los puedo decir que se agafan. Entonces, bueno. Más gracias, todo el mundo a ver a quién le gusta mi follower y yo deseando ver ese último capítulo para ver cómo acaba todo.